sondas de vías urinarias. Vamos a conversar un poquito sobre esta parte de las sondas urinarias y también que ustedes recuerden que este procedimiento también es importante conocerlo muy bien porque es algo que muy probablemente en algún momento de su carrera como estudiante, ya sea en el internado, como médicos en su serum o ya como médicos en ejercicio, lo tengan que realizar. Y eso es invariable, no depende, sino que hagan emergencias, hagan actividades quirúrgicas, hagan guardias, van a utilizarlo porque vamos a ver hay diferentes indicaciones de para qué nos sirve en sí la colocación de sondas poliarias. Muy bien. O sondas de la vías urinarias. O sondas vesicales, es decir, tiene varios nombres. Bueno, le vamos a ir colocando un poquito la charla para poder ir virtualizándola. ¿Estamos grabando? Sí. Muy bien. A ver, empezamos. Muy bien, chicos. Hoy nos toca hablar de sondas, catéteres y dispositivos genitulinarios. Vamos a ir conversando un poquito. Como les explicaba en la clase anterior, siempre es importante, chicos, conocer indicaciones, complicación, contraindicación, complicaciones de cualquier procedimiento que nosotros vayamos aprendiendo. Y la idea es que ustedes teóricamente sepan qué hacer, ¿no? Si sucediera algún tipo de complicación o qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento. Muchas veces este procedimiento es fácil de hacerlo, ¿no? No hay ninguna complicación. Pero algunos pacientes que ya de alguna forma han tenido alguna manipulación de la vía urinaria, esto generalmente pacientes posoperados, ¿no? O pacientes que tienen estrecheses uretrales o que han recibido algún tipo de tratamiento, ¿no? De la vía urinaria, ¿no? Entonces, generalmente mejor a estos pacientes si es evaluarlos o colocarles estas sondas como algún tipo de especialista, generalmente con el urolólogo. Pero en general, la mayoría de sondas no hay ningún tipo de complicación. Entonces, el conocimiento de la historia clínica es importante, ¿no? Es decir, en qué paciente podría haber complicaciones y más. Entonces, muchos, muchas personales de salud dicen, doctor, mejor, ¿no? Cuando estamos de guarda, cuando estamos de enfermera, doctor, mejor llame al urológo a ver si, que le coloque es un paciente no operado de la próstata o tiene antecedentes de, ¿no? De cirugía urológica o estrecheses uretrales. Entonces, en ese caso preferimos de alguna forma ayudarnos por los urológos, que son los que de alguna forma conocen más este procedimiento, ¿no? O lo realizan más que todo en pacientes complicados. Pero en general, la mayoría de veces lo van a colocar usted, ¿ya? Muy bien. Empezamos por acá. ¿Qué son sondas, entonces? Son hipotivos tubulares que sirven para alcanzar una cavidad del cuerpo a través de la piel o de un polificio natural con propósito diagnóstico de tratamiento, ¿no? Como hemos visto, hay diferentes sondas, ¿no? La semana pasada vimos las sondas, ¿no? Las sondas nasogástricas, las sondas rectales, ¿no? Puede haber sondas, ¿no? Que van desde las vías digestivas hacia la parte externa. Es decir, diferentes tipos de sondas que van a ver. Y la parte quirúrgica van a aprender más que todas las sondas quirúrgicas, ¿no? Entonces, ¿qué es una sonda geniturinaria, no? Son sondas que se introducen a través de la uretra hasta la vejiga urinaria para evacuar orina, ¿no? Contenida o instalar líquidos con fines diagnósticos de tratamiento, ¿no? Vamos a ver un poquito de acuerdo a esto, a las indicaciones, pero acá querías mostrarle algunas cositas, algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener sondas, como ven acá, ¿no? De dos lúmenes o de tres lúmenes, ¿no? Generalmente, la que más se utiliza es la de dos lúmenes. Y la de tres lúmenes, generalmente, la utilizamos más cuando queremos hacer evacuaciones de sangre o coágulos, ¿no? Que son hematurias macroscópicas, ¿no? Con muchos coágulos y que nos ayudan mucho a estas sondas evacuadoras, ¿no? De tres lúmenes. Como ven, ustedes, ¿no? Tiene dos lúmenes. De alguna forma esto nos ayuda a tener evacuaciones y, como ven, son mucho más grandes que las sondas de dos lúmenes, ¿no? Cada color también es importante porque nos da el tamaño de la sonda, pero generalmente, como vemos acá, cada sonda nos da el detalle de cuál es su tamaño, ¿no? De acuerdo, viene generalmente la sonda y también viene cuánto había que instalar en el globito, ¿no? Como vemos, por ejemplo, hay sondas que son de solo un lúmen, ¿no? Que generalmente son para drenajes rápidos o cuando queremos hacer evacuaciones rápidas, ¿no? Generalmente a pacientes que tienen algunos trastornos de la vejiga, ¿no? O diabéticos o neuropatías o vejigas neurogénicas, ¿no? Son de, generalmente, de unidosis, ¿no? Solo se utiliza por una vez. Tenemos sondas que ya se había explicado un poquito, ¿no? Sondas de tres lúmenes, ¿no? Generalmente son más utilizados cuando queremos hacer evacuaciones o problemas que queremos hacer lavado vesical. Estos tienen tres lúmenes, ¿no? Un lúmen es para inflar el globito, el otro lúmen es para evacuar la orina y el tercer lúmen es para instalar soluciones. Cloruro de sodio, agua destilada, generalmente, es lo que más utilizamos para hacer lavados vesicales y poder nosotros hacer eliminación de coágulos, ¿no? Estos coágulos pueden construir la bioirinaria y producir una lesión renal aguda por renal por obstrucción, ¿no? Por coágulos. Igual, en las ondas generalmente dice cuánto hay que instalar o llenar el globito que nosotros vemos acá. Este globito es, como se podría decir, el fijador, ¿no? El fijador para evitar que la orina, que la sonda se pueda salir, ¿no? Y también el volumen generalmente puede variar 10 mililitros, 15 mililitros, o... Generalmente algunos prefieren el tema de hacerlo con aire, como vemos acá, ¿no? Y lo otro es las ondas de dos lúmenes, ¿no? Que generalmente una es para inflar el globito y la otra es para eliminar la orina. Y que también hay de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, es un poquito para ir conociendo el tema de las ondas, ¿no? Hay diferentes formas de sonar. Las indicaciones generalmente no son variables, pero vamos a ir un poquito conociendo. La principal indicación, o una de las principales, chicos, que van a ver ustedes en emergencia, es cuando los pacientes vienen, ¿no? O retenciones urinarias agudas, ¿no? Ya sean pacientes de nuevo, o pacientes que tienen antecedentes ya de problemas prostáticos, ¿no? El principal problema en ellos es que vienen con historia de... ¿no? De hiperplasia venina de próstata, ¿no? Que es un crecimiento habitual en la próstata que sucede en los hombres, generalmente a hombres mayores de 40 años, en la cual pueden, de alguna forma, este crecimiento comprimir la uretra, ¿no? Sobre todo la parte prostática. Y producir obstrucciones agudas, ¿no? Entonces, estos pacientes van a llegar a la emergencia con dolor supracúrico intenso, ¿no? Con la historia de que no pueden misionar, ¿no? Hay mucho la historia y generalmente a veces estos pacientes, como les digo yo, son los de fines de semana, ¿no? El alcohol, acuérdense ustedes, ¿no? Tiende a bloquear o estimular el efecto de la hormona, ¿no? Estimular, perdón, el efecto de la hormona antidiurética, ¿no? Perdón, bloquearlo. Bloquear el hormona antidiurética. Entonces, generalmente el alcohol hace que la persona empiece a misionar más, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El paciente viene con la historia de haber tomado cerveza, licor, generalmente cerveza, y llega en la madrugada, 3, 4 de la mañana, ¿no? Un poco también con efectos del alcohol y con un dolor supropúbico intenso, ¿no? El efecto del alcohol hace que ellos van al baño, van al baño, van al baño varias veces y no pueden morir narices y van inmediatamente a la emergencia. Entonces, ahí colocamos la zona, ¿no? Es decir, vejear la vejiga en caso de retención morida, ¿no? Muy bien. Otra indicación es esta que es importante, ¿no? Controlar la cantidad y características de la diuresis en pacientes graves y de UCI, ¿no? Generalmente también, eso que es lo que generalmente como le llamamos monitoreo, ¿no? Monitoreo de la diuresis. Entonces, normalmente nosotros tenemos que tener una cantidad de orina diaria, que es lo que más o menos hemos aprendido, ¿no? Y generalmente el tema de anuria, oliguria, 400 mililitros de orina. Pero en el tema de evaluación de emergencias o varias críticas, hacemos por hora, ¿no? Entonces, generalmente una persona debe orinar aproximadamente de 0.5 mililitros kilogramos, vamos a una persona de 80 kilos, 40 mililitros por hora, ¿no? Y eso también nos permite valorar, ¿no? Menos de 0.3, generalmente decimos que, ¿no? Menos de 0.5, decimos que el paciente está ya en oliguria. Y generalmente menos de 0.3, ya decimos que el paciente está en anuria, ¿no? Entonces, nos permite valorar la diuresis oral. Acuérdense que la diuresis es un excelente parámetro de evaluación de perfusión de órgano, ¿no? Y el riñón, lógico, cuando hay una hipoperfusión, por cualquier etiología, ¿no? Va a sufrir bastante, ¿no? Y de alguna forma va a disminuir su diuresis para protegerla, ¿no? Para de alguna forma protegerla, tanto la bulemia en este caso, como también proteger un poco la perfusión del riñón, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿no? Que tienen problemas de shock o de hipoblemias o que hay poca diuresis, ¿no? Es indicativo para el monitoreo de diuresis, ¿no? Es otra indicación. Recoger muestras de orina, ¿no? Estéril, ¿no? Esto, chicos, es importante. Por ejemplo, a veces en los niños, a veces es difícil, ¿no? Generalmente utilizamos cositas colectoras, ¿no? Pero a veces es un poco complicado. Entonces, se puede utilizar este sondaje momentáneo, ¿no? Pero la idea, chicos, es que mientras se pueda, la persona esté en capacidad de hacer eliminación de una orina por ella o por él mismo, es lo más indicativo. De alguna forma, colocar un catéter para evacuación urinaria o buscar una orina para un cultivo sería un poquito traumático. Solo pues que realmente la paciente o la paciente no pueda de alguna forma miccionar por él mismo y sea necesario un paciente con un trastorno neurológico de postación. O pacientes con incontinencias urinarias, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Determinar si persiste orina residual después de una misión espontánea, ¿no? Eso generalmente nos sirve a nosotros para temas de cuando queremos ver retención urinaria en pacientes con HPV, ¿no? Pero más que hacer este procedimiento, lo que hacemos es la ecografía, ¿no? Ecografía renales posvisional, ¿no? Y vemos cuánto de retención urinaria ha tenido. Bueno, también se puede utilizar. Generalmente, la mayoría o por qué no decir todas las cirugías urológicas finalmente terminan con sonda poli, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta sonda nos ayuda para nosotros a hacer que se pueda evitar de alguna forma, ¿no? Se evite la cicatrización o haga una cicatrización adecuada y evitar de alguna forma mayor tipo de lesión. A pesar del tema de la orina ceséctica, de alguna forma puede ser un poco irritante, ¿no? En cuestiones de casos posoperados, ¿no? Lo otro es lo que decían los lavados vesicales en hematuria o para dar tratamiento, ¿no? Generalmente, a veces, utilizamos algunos tipos de medicamentos para hacer tratamientos oncológicos, ¿no? Por ejemplo, así el BCG, a veces lo utilizamos para el cáncer de vejiga, ¿no? Se puede utilizar. Pero más que todo lo utilizamos para lavados vesicales. Se decían, hematuria, con coágulos, en los cuales hay riesgo de destrucción esoculinaria, ¿no? Y por último, mantener zonas secas, en postrado, heridas, escaras, quemados, dermatitis, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son operados en una enfermedad famosa de Fournier, en la cual tienen una, realizan una faseitis de plurizante de la zona perineal, necesitamos de alguna forma que esa zona, pues hay una buena cicatrización, una sonda poli para evitar. O sea, pacientes que tienen escaras grandes, ¿no? Es decir, o quemados, ¿no? En quemaduras perineales que de alguna forma necesitan temas acépticos, ¿no? Eso es más que todo las indicaciones, ¿no? Más que todo las más importantes, podríamos decir, o las que más frecuentemente utilizamos es la primera, ¿no? monitoreo de diuresis y, de alguna forma, lavado vesical, ¿no? Cuando tenemos temas de maturismo. Seguimos. Entonces, como mencionábamos, la retención urinaria aguda, ya les mencioné un poco el cuadro clínico, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, chicos. El tema de la evacuación en pacientes que tienen retenciones urinarias, ¿no? La evacuación no tiene que ser brusca, ¿no? Recordemos que cuando hay, ¿no? El crecimiento de la próstata no solamente crece la próstata, crecen los vasos. Estos pacientes son muy propiosos a tener hematurias post-evacuación. Entonces, lo ideal es hacer evacuaciones por momentos, ¿no? Es decir, eliminamos 300, clampamos, eliminamos 300, clampamos, esperamos 15 minutos, esperamos, es decir, clampamos, eliminamos, clampamos, ¿no? Para evitar la hematuridad post-huacu, ¿no? Que es una complicación. Más, si nosotros de alguna forma ponemos la sonda y sale hematúrico, hay que ver si el tema ha sido traumático o el tema ha sido por una hematuria o bajo. Entonces, eso lo vamos a, de alguna forma, a ver. Generalmente, las hematurias post-huacu, ¿no? Van mejorando, ¿no? Si tú vas haciendo el tema del clampaje y cada vez la orina se va un poquito aclarando, ¿no? En cambio, las hematurias post-traumáticas generalmente persisten, ¿no? Entonces, es una forma de poder nosotros clínicamente ir a terminar. En cuanto a los materiales, hay diferentes tipos de materiales como veíamos la semana pasada, ¿no? Hay de látex que es lo que más utilizamos generalmente en las emergencias, ¿no? Que son estos materiales. Siempre tener cuidado con los que son alérgicos al látex, ¿no? Acuérdense, una forma fácil de determinar como médicos es el preservativo, ¿no? La mayoría de preservativos tienen látex que las personas que han hecho reacciones probablemente puedan tener, ¿no? Entonces, hay de látex siliconado, hay de silicona pura, polivinilo y poliuretano, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, también es la, un poco el material, ¿no? La flexibilidad, la duración, ¿no? El tema de la biocompatibilidad que les explicaba un poquito la teoría anterior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La siliconada tiene mayor biocompatibilidad, ¿no? Es decir, es mucho mejor tolerado por el cuerpo y de alguna forma previene, ¿no? Previene el hecho de tener mayor cantidad de infecciones, ¿no? Infecciones urinarias o sea, catéteras, que es la principal complicación de los pacientes que usan catéteres por largo tiempo, ¿no? Es decir, es una complicación importante. Mayor calibre funcional de la luz porque puede ser más fina y mejor tolerada, ¿no? Es decir, no son tan gruesas, tienen algunas, algunas, algunas ventajas. Y acá tenemos otro tipo de sondas, ¿no? Generalmente polivinilo por el etano, ¿no? Que la... Son más rígidas, ¿no? Son más rígidas y son menos biocompatibles, ¿no? Tienen mayor riesgo de infección. Tipos de sonda, ¿no? Ya conversamos un poquito, según el calibre, selección según el sexo, otros factores, existen de caliores de 80 a 30, ¿no? Generalmente los calibres más usados son 14, 16, ¿no? En varones 16, 18, 20, 22, pediátricos 6 a 10, ¿no? Según la longitud pueden ser de 40 centímetros, en adultos, 20 en varones, ¿no? Y de alguna forma tienen, como le decía, colores, ¿no? Los colores de alguna forma nos permiten determinar, igual que realmente la mayoría de sondas o su equipamiento nos dice el tipo de sonda que es, ¿no? Y dentro de las sondas también nos dice cuánto es el volumen que hay que colocar para poder llenar el lomito de ahí, ¿no? Acuérdense, ¿no? En niños, lógico, son más pequeñas, ¿no? En mujeres utilizamos un poco más pequeñas, en varones utilizamos un poquito más grandes, acuérdense que esto es el diámetro, no es el tamaño, ¿no? Es el diámetro. Generalmente, cuando nosotros queremos hacer evacuaciones, por ejemplo, de maturias, tratamos de utilizar sondas más grandes, porque acuérdense, el coágulo puede construirse, generalmente utilizamos 20, 22, podríamos decir 16, 18, cuando son problemas pacientes que debemos hacer evacuaciones cross-tac, problemas de HPV, o retención insulinaria, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del momento. Igual, depende mucho, ¿no? Si tengo un paciente con estrechez uretral, difícilmente puedo utilizar una sonda 18, 20, trataré de utilizar una 14 y probarlo, ¿no? Hay pacientes que tienen estrechez uretrales por diferentes motivos, ¿no? Poses infecciosas, radioterápicas, ¿no? De nacimiento, o son otras causas, ¿no? Y los tamaños, lo que les decía, ¿no? Que habíamos conversado, cada tamaño es diferente, cada tamaño es diferente, hay de diferentes materiales, por ejemplo, acá tenemos doble, mire, por ejemplo, acá nos dice, ¿cuál es el tamaño? Nos dice, miren, 22 French, y nos dice cuánto tenemos que instalarle de aire para entrar el robito, que nos dice 30 centímetros, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Esta información nos da, nos dan generalmente las sondas. Lógico que hay sondas, chicos, que son de diferentes marcas, materiales, ¿no? Algunas no vendrán con estos datos, ¿no? Pero la idea es que tal vez en la bolsita lo venga, pero las que sí son de marca o son de confianza, ¿no? De alguna forma vienen con estas indicaciones que nos permite o nos ayuda a nosotros para saber tanto el diámetro como para saber cuánto es el bolsita, ¿no? Y doble, triple vía, que ya les había explicado un poco, ¿no? También podemos clasificar un poquito las sondas de acuerdo al tiempo de presentación o según cuánto tiempo lo vamos a utilizar, ¿no? Tenemos sondaje intermitente, lo que les decía, ¿no? Son sondas diferentes a las usadas con sondaje permanente, ¿no? El sondaje intermitente principal, tratamiento de incontinencia por daño medular, eso generalmente esto puede ser, ¿no? Realizado por un personal de salud, ¿no? O puede ser autorealizado por la persona, es decir, se le puede enseñar a una persona que tenga algún problema, ¿no? De incontinencia por algún tipo de daño medular o por algún tema de neuropatía diabética, ¿no? Que puedan hacerse estos autosondajes, ¿no? Como vemos, estas sondas generalmente son de un material que se llama Nélato, son de una sola vía, ¿no? Y también hay diferentes tamaños como vemos en esta parte, ¿no? De 8, 10, 12, 14, ¿no? Generalmente, como decía, son de monodosis o solo una dosis, ¿no? Y como dijimos acá, lo realiza el paciente apurador. Y esto generalmente, chicos, el paciente no es que lo haga una vez, ¿no? Por ejemplo, tiene que aprender a realizarlo generalmente unas 3, 4, 5 veces al día de acuerdo a la cantidad de evaluación que tiene, ¿no? De ahí tenemos otro tipo de sondas que son el sondaje permanente, ¿no? Sondas mantenidas en su lugar por un balón que se hincha con aire o agua, no debe cambiarse cada 15 a 20 días, aunque las ondas siliconadas es importante igual, ¿no? Pueden mantenerse un periodo de 2 a 4 meses, ¿no? Entonces, generalmente el tiempo que cambiamos las ondas no siliconadas son de 15 a 20 días, del máximo tiempo que pueden estar. En cambio, si es un material siliconado, por ejemplo, lo que conversábamos la semana pasada, si tenemos un paciente que sabemos que va a utilizar bastante tiempo la sonda, preferible tenerlo con una sonda siliconada, ¿no? Un paciente postrado, dependiente, ¿no? Que de alguna forma vamos a tener nosotros que utilizar una sonda por largo tiempo, mejor, es un paciente netamente que por ejemplo lo vamos a utilizar por un tipo de monitoreo de diuresis y de acuerdo podría tener algunos días, ¿no? Entonces, utilizaremos otro tipo de sonda, ¿no? Puede ser una sonda de látex, de proliferación, depende del material, ¿no? En cuestión de las ondas, ¿no? Las ondas tienen diferentes tipos de alguna forma de tipos o de algunos cambios que les suelen hacer, Por ejemplo, tenemos la sonda de anhelato que son unidos, que tienen una punta, un cuerpo, un pabrión, y la de Tiegman, que también es conocido como ven acá, Pico de pato, que también se van a utilizar generalmente cuando hay cuadros de estreches surretrales, ¿no? Y acá vemos los diferentes colores o tamaños que podemos tener, ¿no? Esto de alguna forma también les vio a ustedes para elegir. En cuanto a la colocación, chicos, ¿qué es importante, ¿no? Es totalmente diferente la anatomía de la biogrológica de la vía geniturinaria del hombre y de la mujer, ¿no? En cuestión de la... Siempre, siempre hay mayor dificultad en el procedimiento en mujeres, ¿no? En mujeres, en alumnos internos por confundir anatomía, ¿no? Este es el principal problema. Entonces, tenemos que ir reconociendo qué estructuras tenemos, ¿no? Tenemos el clítoris, ¿no? De ahí tenemos, ¿no? El mea turinario, de ahí tenemos la parte del introito vaginal o la vagina, y de ahí tenemos el ano, ¿no? Pues eso sería lo más dificultoso, lógico, lo que hay que ir es de alguna forma viendo, ¿no? Lo otro importante es que la uretra femenina es corta, ¿no? Es corta, pero es importante lo fácil que está rodeada, ¿no? A todas las estructuras que también de la parte del ano donde de alguna forma puede ser un poquito más contaminante, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema de contaminación a diferencia del hombre, ¿no? Pero la parte importante acá es reconocer todas las estructuras anatómicas que tenemos y saber que la uretra femenina es mucho más corta, ¿no? En cambio, la uretra prostática, chicos, tiene cuatro partes, ¿no? Tiene la uretra, ¿no? La uretra preprostática, la prostática, la membrana no se le confosa, ¿no? Y generalmente mide entre 18 a 22 centímetros, que es mucho más grande, y por lo tanto es mucho más complicada colocarla, ¿no? Es decir, podemos tener más complicaciones. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? La colocación en la cual tenemos que colocar generalmente, ¿no? La parte peñana a 90 grados, ¿no? Y de alguna forma colocarla en una posición que sea mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿no? Esto nos ayuda para poder diferenciar la colocación de una y otra. La otra parte, chicos, es lo que les explicaba un poquito de la irrigación vesical continua, ¿no? Esto generalmente lo hacemos con sondas de tres lúmenes, como vemos acá. Tres luces o tres lúmenes. Tenemos una solución de irrigación, y lógico, todas las sondas tienen una bolsa colectora. Y las tres sondas tienen su función, ¿no? Uno es para pasar de la solución de irrigación, que generalmente puede ser agua destilada. La segunda es para inflar el globito y la tercera es para la iluminación, ¿no? Generalmente esto nos sirve mucho para el tema de maturias macroscópicas, ¿no? Más que todo con coagula, ¿no? Los sistemas de recolección de orina, chicos, hay diferentes sistemas, ¿no? Ustedes probablemente van a ver esta parte, estos que tenemos más en el Ministerio de Salud, ¿no? Que son generalmente, ¿no? Bireccionales, ¿no? Que no tienen un filtro, que significa que la orina rápidamente puede regresar, ¿no? Hacia la parte hacia la parte de la sonda y de alguna forma poder hacer un reflujo, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá tenemos otras sondas que tienen filtros, ¿no? Que hacen que solo sea unidireccional y entonces no hay retorno, ¿no? Podemos tener sujetadores, esto más que todo es para la comodidad del paciente, ¿no? Sujetadores de diferentes tipos, ¿no? Estas son pierneras, puede haber musleras, ¿no? Puede haber tipo correa, eso va a depender mucho de lo que nosotros compliquemos, Porque de alguna forma pueden andar con su bolsita colgada y es bastante incómodo, ¿no? Pero tenemos diferentes sistemas de recolección de orina, ¿no? Lo que utilizamos. Hay otros sistemas de colectores chicos, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, ¿no? un paciente que lo tenemos en emergencia que tiene antecedentes de traumatismos prostáticos, ¿no? O de problemas uretrales, ¿no? Entonces, no queremos de alguna forma nosotros traumatizarlo, a veces algo artesanal lo hacemos con condones preservativos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos para hacer bolsitas colectoras generalmente para niños, ¿no? O ya aditamentos un poquito más ya adaptados, ¿no? Que no son invasivos, ¿no? Si no son externos y nos permite de alguna forma nosotros evitar el hecho del traumatismo y el riesgo de la complicación que es, ¿no? El tema de las infecciones urinarias, ¿no? Pues también tenemos otro tipo de sistemas colectores de orina que podemos tener y si se utilizan, los utilizamos en emergencia con alguna cosa, ¿ya? Entonces, las complicaciones del cateterismo podemos decir cuáles son, ¿no? La más frecuente es esta, ¿no? Es decir, la más frecuente podría decir que es la hematuria, pero la más temida es neurosex, ¿no? Eso podría ser. Pero tenemos diferentes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una, Ingresar o hacer mucha fuerza y crear una falsa vía como vemos acá, ¿no? O se va por una cureta, se va por otro lado. Entonces, tener bastante cuidado, ¿no? En este caso, miren, hay también una estrechez, ¿no? Hay una estrechez por lo cual, de alguna forma, no nos permite pasar adecuadamente la sonda y de alguna forma ya lo podemos ver, ¿no? Falsa vía oretral, ¿no? Crear nosotros, ¿no? Un cuadro de parafimosis, ITU, que es lo que decía la más temida, ¿no? Una obstrucción urinaria por el cual realmente se puede, ¿no? Se puede romper, por ejemplo, el globito, ¿no? El globo de la sonda y puede producir también una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. La hematuria es vacuo, lo que le decía, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando evapuemos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una gran hematuria, es tener el cuidado de la evapación, hacerla paulatinamente, ¿no? Más que todos los pacientes que vienen en emergencia, ¿no? A veces estamos de guardia a tres de la mañana, queremos que el paciente se vaya rápido, le dejamos la sonda abierta y vemos que una gran hematuria, al final lo que queríamos es hacerlo rápido, terminamos haciéndolo toda la guardia, ¿no? Porque el paciente hizo una gran hematuria, entonces tener bastante cuidado. Y el estrenosis uretral, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que también han utilizado por bastante tiempo sondas foley y tienen que hacer este problema, ¿no? Entonces, bastante cuidado con la hematuria, con la hematuria traumática, ¿no? Generalmente, o la misma hematuria, ¿no? Del proceso que está teniendo el paciente urológico y tener bastante cuidado con el tema del urosexia, ¿no? Para esto, importante, el lavado de manos, el uso de guantes, ¿no? La técnica que lo van a hacer en sus prácticas tiene dos, ¿no? Una que es la limpieza con guantes, ¿no? Con guantes no estériles, ¿no? Y la segunda fase que tiene, que es la colocación de la sonda, que es con guantes estériles, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la práctica con la parte de los videos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tema o la principal o la más temida complicación es esta, ¿no? Limpinación urinaria por catéteres, ¿no? Un paciente puede terminar con una sexis, un shock séptico por un tema de una colocación, ¿no? No aséptica o alguna complicación de la orina, ¿no? Pero lógico, cualquier paciente, chicos, que tiene una sonda puede tener, ¿no? Leucocituria, puede encontrar un germen, ¿no? Acá lo importante es de alguna forma evaluar el contexto del paciente, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando hay color anormal de la orina, tubo de procedimiento, color de la orina fuerte o maloliente, frecuente necesidad de imperiosidad de orinar, hematuria, ¿no? Escape de orina alrededor del catéter, ¿no? Presión en la parte inferior del abdomen, fiebre, escalofrido, fatiga, dolor abdominal, cambios mentales, vómitos, esto más que todo en los adultos mayores, ¿no? Cambios mentales, ¿no? Se confunden, cuadros confusionales. Sean cambios, ¿no? Signos de una infección, sean cambios mentales o confusión. Entonces, buscar, ¿no? Por lo que digo, la mayoría de pacientes pueden tener leucocituria, hasta puedes tener tu humor ocultivo positivo, ¿no? Y a veces con gérmenes multiresistentes, ¿no? Pero el paciente no tiene ningún síntoma, está estable, valoremos, ¿no? Pero no por una infección, sino netamente porque probablemente ya es donde esté contaminada, ¿no? Y lo otro es, cualquier paciente que esté haciendo infección, ¿no? Retiramos la sonda y si el paciente ya es portador de sonda, le colocamos una nueva cédula. Pero también, cada cuadro de infección diagnosticada, hay que retirar la sonda, ¿no? Porque de alguna forma, como les decía, no solamente es que el germen esté ahí, el germen se adosa la sonda, ¿no? Se adosa la sonda, ¿no? Y de alguna forma es mucho más difícil eliminarlo. Se llama biofil, ¿no? Es decir, la adhesión de las bacterias a la sonda y finalmente hace más difícil el tratamiento. Quitamos la sonda, introducimos una y damos un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien. Factores que favorecen al adito importador de sondas geniturinarias, ¿no? El tiempo, lógico, ¿no? El tiempo que tiene la sonda, ¿no? Por eso es importante ver el tiempo y ver cuánto tiempo puede estar la sonda, ¿no? Colocación no aséptica, eso esté pendiente de nosotros, ¿no? Este más cerrado pero mal manejo, ¿no? Es decir, de alguna forma, como decía, son unidireccionales pero no lo estamos tratando, no lo estamos cuidando adecuadamente, ¿no? Los sistemas abiertos, lo que decía, ¿no? Que son bidireccionales que la orina puede regresar, entonces puede contaminarse, ¿no? Apertura frecuente del sistema, esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Se recomienda no hacerlo porque generalmente cuando la bolsa está un poquito llena o crecerlo tres o cuatro veces al día, ¿no? No es necesario estar cada diez minutos porque eso vamos a ir abriendo el sistema, ¿no? Elevación del sistema, pues, siempre la sonda o la sonda, perdón, la bolsa colectora tiene que estar por debajo del paciente, no por encima porque si no, por gravedad puede regresar, ¿no? Inmunodeprimidos, ¿no? Sondas de mala calidad, lógico, ¿no? Preferible tener pacientes con sondajes adecuados de acuerdo a la capacidad, ¿no? Va a ser la bolsa colectora pocas veces, ¿no? Es decir, si se llenan, lo retiramos, y falta de higiene perímica, eso es lo que le decía, no más que todo en las mujeres, ¿no? Hay que hacerlo un adecuado porque está muy cercano a la sonda, ¿no? ¿Cuál es la conducta? Si tenemos una infección, retiramos la sonda, damos tratamiento antibiótico si corresponde, ¿no? Y generalmente, pues, eso va a depender mucho de la sintomatología, ¿no? Oye, chicos, creo que es todo. La parte en sí, la parte de la colocación y todo eso, ya lo vamos a ver en la práctica, la idea era un poquito conocer el tema de las complicaciones, ¿no? Del tema de la, del, del tema de la sonda folio, ¿no? O también sondas de la biolinaria, ¿no? O sondas vesicales también que reciben, Muy bien, chicos, no sé si hay preguntas, alguna experiencia, algún comentario. Lógico, hay cosas que no hemos hecho del tema de la colocación, ¿no? Como, digo, eso, eso nomás va para la parte práctica. Igual les he dejado en, en el, en el Blackboard una bibliografía para que la lean, de ahí también vienen preguntas para el examen, ¿no? De, eh, cómo colocar, paso a paso, colocar una sonda mesogástrica de la semana pasada y paso a paso cómo colocar. Eso también les sirve de guía para sus prácticas, ¿no? Para sus prácticas que hacen con sus docenas. Sí, Rosario, te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Doctor, quería consultarle, si un paciente ya se ha operado de hiperplasia de próstata y ya le han retirado, ya tiene, ya le han retirado la sonda, pero no puede esto, eh, misionar. O sea, no votan lo mismo. Claro, a ver, a ver, Rosario, muchas veces, a ver, creo que es algo que me estaba olvidando. Muchas veces, siempre, chicos, es importante, ¿no? Para evitar también este tipo de complicaciones de las sondas, es saber en qué momento retirarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que ingresó a la emergencia porque quiero hacerle una medición de la diuresis, ¿no? Probablemente el paciente empezó a orinar bien, lo pasan a piso y el paciente sigue con sonda varios días y nunca le retiraron. Entonces, si el paciente está orinando mejor que uno, ¿no? O solamente la indicación fue, ¿no? Por el tema de una retención urinaria aguda, ¿no? Y intentamos a los 3-4 días retirarle y hay medición espontánea. No, se retira la sonda. Pero algunas veces, chicos, sucede lo que nos dice Rosario, ¿no? Le retiramos la sonda y el paciente hace, vuelve a hacer una retención urinaria, ¿no? Entonces, si es un paciente, lógico, si es un paciente o que no ha sido operado, eso generalmente es por el tema del crecimiento de la próstata que ya no permite de alguna forma. Generalmente, lo que se hace es dejarlo con la sonda hasta la parte preoperatoria, ¿no? Hasta que se pueda operar esa próstata. Porque así la retiramos, el paciente va a hacer retención urinaria. Va a ser más traumático estar colocando en la sonda. Lo dejamos con la sonda. No, generalmente, lo ideal es tratar de ese paciente operarse lo antes posible, ¿no? Porque el tema de la sonda y más el tema de la hiplasia son factores de riesgo para hacer inscripciones urinarias, ¿no? Y lo otro son pacientes, y lo otro son, Rosario, lo que nos dice son pacientes, lo que consultaba, pacientes ya operados, ¿no? Teóricamente, o teóricamente, la idea es que el paciente posoperado de un problema próstático que es en sonda. Si el paciente ha quedado con sonda posoperado es porque probablemente ha quedado en algún remanente prostático o no se ha solucionado el problema al 100%, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver el tema netamente con el urolólogo. Porque la idea es de que tú operas un paciente de una hiperplasia venina de próstata y que el paciente en algún momento se le pueda quitar la sonda al 100%, ¿no? Porque es en sonda. Esa ya es más una evaluación más que todo urológica, ¿no? Urológica. Pero eso sería la evaluación. Generalmente puede suceder, puede haber remanentes prostáticos que no han sido eliminados, ¿no? Hay dos técnicas de operar la próstata, ¿no? Una transuretral, suena un poco doloroso, pero sacan la próstata por la parte del uretra y la otra es una cirugía suprapúbica, ¿no? Que es abierta, ¿no? Entonces, de alguna forma eso mucho va a depender mucho de esos factores, ¿no? El tipo de cirugía, experiencia cirujana, y es un tema quirúrgico. Pero si ven ustedes a un paciente con eso, sí sería buena una evaluación urológica porque lo ideal es que quede sin sonda, ¿no? Lógico, de alguna forma, chicos, los pacientes posoperados prostáticos no es el tema, pero pueden quedar con algunos temas posoperatorios, ¿no? Incontinencia urinaria, problemas de erección, ¿no? Problemas de, por ahí, infecciones urinarias, ¿no? Entonces, quedan algunas secuelas, ¿no? Eso sí tiene que ser bien explicado por el urológo cuando se va a operar un paciente de próstata porque tal vez el paciente piensa que va a quedar. Claro, no es que todos hagan esto, pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. Entonces, es importante explicarle al paciente que puede quedar con algunos de estos problemas, ¿no? Más si es una persona joven, ¿no? Que todavía tiene una vida sexual, entonces, va a quedar con algunas secuelas, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Uy, creo que su compañera que estaba haciendo las preguntas, ¿no la veo? ¿se salió? Sí, aquí estoy. Rosario, sí, esa es la respuesta, Rosario, no sé si quedó claro o iba por otro lado la pregunta, ¿no? No, sí, doctor, sino que, por ejemplo, yo tengo un familiar que, como le comento, ya se ha operado y después de la operación pasó ocho días para que le puedan retirar la sonda y hace dos días que no puede mencionar, está como que la vejiga está un poco llena, o sea, está dura, no puede orinar, entonces, por eso yo preguntaba, ¿se necesitaría volver a colocar una sonda? Claro, claro, es decir, a ver, pacientes posoperados pueden hacer retenciones urinarias, como te digo, porque generalmente cuando hay un tema quirúrgico, ¿no? digo, es una opción, puede ser otra cosa, ¿no? Pero generalmente es por un remanente posoperatorio, ¿no? Un remanente postático, entonces, ahí habría que ser revaluado por cirólogo y si hace retención urinaria, lógico, hay que ponerle una sonda porque se va a obstruir nuevamente y va a ser otra retención urinaria, entonces, se coloca, ¿no? Es decir, la única forma de manejar, claro, hay otra forma, chicos, por ejemplo, ah, me había olvidado, ya que estamos ahorita conversando, ¿no? Una de las principales contraindicaciones, o la principal contraindicación absoluta para colocar la sonda ahorita que tenía la pregunta de Rosario, es, ¿no? Los pacientes que tienen fracturas pélvicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente viene con un accidente de tránsito, viene con una grave maturia, y ustedes van a decir, no, el otro miedo, no le digo que de maturia, sonda foli de tres lúmenes al momento y de irrigación vesical, ¿no? Contraindicado, ¿no? Un paciente que viene con un traumatismo pélvico por un accidente de tránsito, por una caída, ¿no? Y viene con hematuria, probablemente lo que ha sucedido, ¿no? Acuérdense, la próstata de alguna forma puede haber sido lacerada por alguna fractura o por algún mal movimiento, ¿no? Y de forma a forma esta puede ser lo que esté produciendo la hematuria. Entonces, una contraindicación es eso, ¿no? Fracturas pélvicas o fracturas o traumatismos pélvicos que terminan con hematuria. Ahí generalmente se termina colocando una talla vesical, ¿no? Que es un procedimiento médico en el cual se utiliza a veces para evitar la colocación de sonda en pacientes que decimos, ¿no? Por ejemplo, el rosario, ¿no? El urólogo dice, escucha, me quedó el remanente, lo vuelvo a operar o le coloco sonda o le hago una talla vesical. Es decir, a pacientes que no les podemos colocar la sonda por algún motivo diaménico o por algún motivo en el cual sea complicado realizarlo o riesgoso, por ejemplo, en este caso de un traumatismo y el paciente pues no puede emisionar una talla vesical, no se le daría mucho, ¿no? Que es un procedimiento en el cual se hace, Como es su nombre, ¿no? Se hace un corte y se saca de alguna forma la bio urinaria externamente para que el paciente pueda eliminar y pues no dar algún tema o un tema obstructivo, ¿no? Eso, Rosario, yo te recomendaría que sea evaluado con el urólogo que operó o a tu familiar, ¿no? Eso sería la recomendación. Hay opciones, ¿no? Hay opciones, pero eso tiene que ver con el urólogo. Generalmente, yo no soy urólogo, pero manejamos bastantes pacientes que tienen complicaciones posoperatorias, ¿no? Los internistas, los emergencistas, los desivistas, ¿no? Entonces, nos llaman por interconsulta, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tratar de saber qué hacer o solucionar, ¿no? Bueno, digo, muchas veces es trabajo conjunto con el urólogo, ¿no? No solamente nosotros, pero de alguna forma la primera decisión a veces es con el cirujano de guardia o el internista de guardia, ¿no? En el cual vemos el tema, ¿no? Y vemos si es necesario llamar al urólogo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, aparte de la de Rosario. Ok, chicos, entonces, esta semana, acuérdense que una semana hacemos la teoría y la otra semana hacemos la práctica, ustedes ayer han hecho la práctica de sonda nasodástrica y el otro lunes y el otro lunes harían, ¿no? La de sonda folia. Chicos, esperemos que en algún momento, ¿no? Podamos ir al centro de simulación. Ahorita, como ven ustedes, la pandemia está mucho más complicada, es imposible ahorita juntarse. Esperemos que esto pueda bajar un poco el tema y tal vez un poco más y hoy hemos quedado que probablemente cuando hagamos externado médico vamos a poder usar los simuladores, ¿no? Porque de alguna forma ustedes tenemos que hacer estas prácticas con los simuladores, ¿no? Antes que puedan ustedes hacerlo con los pacientes, ¿no? Es decir, los simuladores no se van a quejar, los pacientes, ¿eh, chicos? Entonces, nos vemos la otra semana en la teoría, igual la delegada cualquier inconveniente, cualquier duda, tienen, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp o los alumnos tienen mi correo personal, ¿no? Y los otros chicos, cuando envíen correos entenderán que tengo varios cursos, ¿no? Tengo varios cursos y varios grupos, entonces me escriben, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Doctor, soy Brian Paredes, he faltado, no he entrado a la, no he entrado hoy a mi actividad, pero yo digo, pucha, está bien, Brian, pero ¿qué grupo eres, ¿no? A ver, por ejemplo, octavo ciclo, curso talla 3, grupo T1, ¿no? En grupo, por ejemplo, grupo 1, ¿no? No entré a la teoría, no entré a la práctica, ¿no? Mi justificación es esto, ¿sí? Explicar un poco de correo, yo sé que están apurados, todos paramos a la loca, ¿no? Pero expliquen, porque al final, pues yo no, les respondo eso, ¿no? Expliquen de qué cursos son. Entonces, cualquiera que quiera justificar esos datitos, ¿no? Porque si no, no voy a saber, les contesto eso, y probablemente, si no me ponen esos datos, no voy a poder justificar la falta o ayudarnos, ¿no? Porque es imposible que, teniendo yo en simulación, aproximadamente, nosotros tenemos unos, en todo, desde el sexto ciclo, manejamos todas las universidades desde estos ciclos internados, ¿no? Pero yo manejo más el sexto, séptimo y el octavo, aproximadamente tenemos, pues, 500, 550 alumnos, las tres promociones, Entonces, imaginarán que se me hace difícil un poco buscar por cada nombre, Entonces, tienen que ayudarme con eso. De chicos, se justifica, pero envíen sus datos. Muy bien, con esto acabamos y ya nos vemos la otra semana, si no hubiera alguna pregunta más. Buenas tardes con todos, esto queda grabado para los que no han podido venir, por favor, los que no vengan, justifiquen, hay falta por no, por no venir a la teoría también, ¿no? Y eso le suma finalmente al LDI. Terminamos la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.